La Real Federación Aragonesa de Fútbol celebra su centenario de vida con una exposición itinerante. Efe de Fútbol, 100 años de pasión de una sociedad, es el título de la muestra ubicada actualmente en la Sala José Lapayese Bruna. Calamocha es la tercera parada del recorrido de la conmemoración fotográfica de esta agrupación regional, que también llegará a otras localidades turolenses con el apoyo de Diputación de Teruel. Y la Diputación Provincial de Teruel paga esta exposición, la de Calamocha, también la que se va a hacer en Utrillas, así como la de Alcañiz y Andorra. Es un recorrido a lo largo de 100 años, 100 años de fútbol, donde podemos ver futbolistas aragoneses, los mejores futbolistas aragoneses, los mejores árbitros, los árbitros que han llegado a la primera división, un recorrido de todo el trabajo, de toda la pasión que hay en el mundo del fútbol. Aquí pueden encontrar desde tiempos antiguos jugadores, equipos, clubes, que han participado a lo largo de la historia del centenario, como celebramos. También en las vitrinas está una parte importante, lo que se refiere a carnets antiguos de socios, unas botas que Zapater hace un montón de tiempo regaló a la Federación, también la primera camiseta que llevó Alberto Belsú como internacional. A estos recuerdos se suma una pieza importantísima para la Federación, con la que se pudieron inmortalizar momentos clave de este siglo de historia. Tenemos dos cámaras fotográficas históricas de nuestro gran amigo que nos dejó hace ya unos años, Antonio Calvo Pedros, que es una institución en la fotografía deportiva de Aragón. Durante todo este tiempo la institución futbolística ha evolucionado adaptándose a los nuevos tiempos. Simplemente con todo lo telemático que ha habido que cambiar, digitalizar, pues bueno, la verdad es que una de las cosas principales que sí que nos echamos en falta es que en los tiempos antiguos, pues estas cosas no se recopilaban, sino simplemente se hacían y luego ya no quedaban restos. La Villa Calamochina tiene una estrecha relación con el deporte protagonista de la exposición. En la inauguración el alcalde calamochino habló del futuro de Jumaya. La subvención que nos han dado de eficiencia energética con el ahorro que va a suponer, pues eso nos va a ayudar obviamente a empezar a trabajar para lo que es el nuevo césped del campo de fútbol de Calamocha. A ver, el campo hacerlo bien, hacer bien el poner césped nuevo con filtros. Ya en su evento nos dijeron los técnicos de la Federación Española y de la Federación Alagoense de Fútbol que costará unos 370, 380 mil euros. Esta inversión podría plantearse una vez se acabe la piscina climatizada. A partir de ahora, sí que el ayuntamiento de Calamocha puede coger y planteárselo como objetivo, no lo hemos planteado, y bueno, una vez que tengamos pagado la piscina climatizada... F de fútbol podrá visitarse hasta el próximo 3 de octubre en horario de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche o solicitando cita previa en el ayuntamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!